Tengo una idea, p***, ya está grabando Ya lo mismo, lo corto, lo corto, ya, ya ¿Cuál es tu idea? Mentira, tú nunca lo cortí Tú nunca lo quitas lo que yo te mando Sí, pero bueno, ya ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea? No, no, no idea, ya Ya di lo que voy a hacer No, pero tú tenías una idea, dime tu idea Pero si está grabando, güey Da lo mismo, güey, dame tu p*** idea No, no, güey, ¿por qué voy a agarrar? Pero p***, güey, dame tu idea, güey, ya, pues Y no quiero apretar el WSG, no me apaga O sea, la idea es que vamos a estar en la WSG el sábado o el domingo De no sé a qué hora hasta qué hora porque no tengo idea Apoyando a la Ciberdeportes Y tú vas a ir con tu camarita Y vas a estar jugando a la gente, haciéndole preguntas Y vamos a tener un historial de lo que va a pasar ahí Ok Ok, acabas de grabar Decro, te felicito, acabas de grabar el mensaje Sí sé, pero oye Hola, soy Cero Y acabo de grabar el mensaje de Necromancia Se lo voy a mandar a su canal con un gif Y que la chupen Y por si no entendieron, dijo que vamos a estar en la WSG Como está el Ciberdeportes y pico Así que cuídense la tula Nos vemos allá, los que vayan Si no, no me importa, así que chau Di chau 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 ¿Qué? Si somos las dos de la mañana Chau 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 Gracias.